Bueno, hoy les traigo otra gran canción del grupo Los de Adentro, colombianos ellos y esta se llama una canción que me la han pedido ustedes ahí en la casilla de la comunidad y nos vamos al tutorial Bueno, la canción, las estrofas se van en la nota del do Sol, la menor, fa, entonces sería la primera parte de la estrofa y después do, sol, en vez de hacer la menor hace fa y sol ¿Verdad? Esas son todas las estrofas Si ustedes la tocan a la par del disco, obviamente la van a sentir que no son las mismas notas porque el disco está grabado medio tono abajo, hay que tener ojo con eso Bueno, vámonos con la primera parte y las estrofas Hay unas que llaman al alma, que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan que te hacen despertar pasión, oyendo una canción Esta otra parte de hoy en una canción para ti, todas se van do, su, sol la menor y fa, toda oyendo una canción do, su, sol para ti y que nos dé y que nos dé el pensamiento para vivir y regresa a la sesión dos trofas nos vamos a perdiendo el tiempo ahí es la menor sol, fa y sol ¿qué hicimos ahí? la menor sol, fa y sol la menor sol, fa y sol y subimos de ton una canción una canción y que nos dé el pensamiento la música que nos dé el pensamiento re la si menor sol repetimos re la si menor y sol lo podemos hacer aquí re si menor y sol lo podemos hacer de las dos formas y prácticamente esta es la canción de los de adentro una canción y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias!